El 31 de julio es el último día, por lo menos lo que tenemos hasta el día de hoy, para renovar los documentos, toda aquella persona que tenga un documento que esté realizado, confeccionado en forma manual. Los únicos documentos que van a regir a partir de esa fecha son todos los documentos digitalizados. ¿En el caso de aquellas personas mayores de edad? Las personas mayores de 75 años y los incapaces declarados judicialmente están exceptuados. Nosotros ya hemos hecho llegar las circulares, tanto a los bancos como a la misma policía, para que tengan en sus manos algo que avale esto, porque es una resolución del Registro Nacional. ¿Por días cuántos trámites están realizando? ¿La gente se llega a cambiar y a renovar el DNI? Sí, estos últimos días un poco también tiene que ver con el tema de las vacaciones de julio. Sí, hay más afluencia de público, bueno, y la gente, los pocos que van quedando. O sea, también hay un dato que no hay que olvidar y es que Jesús María también concentra muchas zonas aledañas, como por ejemplo, Sinzacate. Sinzacate, está también el caso de la granja, Agua de Oro, que hay gente que se llega aquí. Entonces también eso hace que haya un poquito más de gente. ¿Qué va a pasar con aquellos que no renovaron o que no han renovado, por ejemplo, el DNI hasta el 31? Esa determinación es una facultad exclusiva del Registro Nacional de las Personas. Hasta el día de hoy no hay ninguna normativa de que esto se vaya a prorrogar o no. Así que, pero no olvidemos que todo esto, toda esta modificación, esta digitalización de los documentos, viene desde el año 2014. O sea, ha habido un plazo considerable. ¿Qué va a pasar a partir del 31? Ya te digo, es Facultad de Registro Nacional y bueno, eso lo sabremos en su momento. La idea general, es decir, el objetivo es tener todo digitalizado y todo conectado. Exactamente. Ellos lo que necesitan es tener todos los datos, son datos biométricos de las personas volcados en el sistema. Ese ha sido el objetivo de esto. Y bueno, y la fecha tope hasta hoy es el 31. ¿Cómo es la modalidad para sacar y para realizar el trámite aquí en el Registro Civil de Jesús María? Es muy sencilla. En otro momento se dieron turnos. Cuando nosotros tuvimos una afluencia de público ya era exagerada, digamos. Pero en este momento el trámite se hace en el día. La persona viene, retira su boleta, la puede abonar, no solo en Banco Córdoba, sino que también ahora lo puede abonar en un centro bancor que funciona en una agencia de quina, la que está aquí en la esquina y viene y hace el documento. ¿A qué hora lo puede hacer? Es de 7 a 13. En realidad, como esta agencia abre un poquito más tarde, generalmente 7 y media, 8 menos cuarto, ya pueden hacerlo.